Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Neymar Jr. acaba de celebrar los 10 años de su debut profesional con el Santos, con tan solo 17 años. Una celebración triste por su lesión y por la eliminación de su actual equipo el Paris Saint Germain de la Champions League. Pero dijo una frase que dejó asombrada a toda la prensa deportiva mundial. Voy a hacer lo imposible para cumplir mis sueños. Pero atención a esta noticia. Según una fuente parisina, esa frase iba dirigida a toda la afición culé, a Bartomeu y especialmente a su amigo del alma, Leo Messi. Y según afirma la misma fuente, Neymar está muy cerca de cumplir su sueño. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.